Música En honor al ilustre maestro de la danza Andrés Oropesa, este domingo se desarrolló un desfile por diversos puntos de la ciudad y culminó en la Plaza Bolívar con la participación de Danzas Maracay. Danza Maracay va a interpretar una producción llanera, el Gavilán, una sabana y se encuentran unos oroperos, hay unos ordeñadores, fue una producción llanera, una producción llanera la que vamos a hacer dentro del espectáculo. Hay otras agrupaciones como Danza Aragua, Fundanar, El Yidán, que vamos a estar aquí en esta tarima. Estamos en actividad viendo todo lo que está haciendo el gobierno del estado de Aragua. Me parece muy maravilloso que estén los niños compartiendo esta actividad de teatro, aunque la he compartido ahora y la tenemos también viendo las actividades que estaban allí gratuitas para la gente. Me parece excelente y esperamos que sigan haciéndolo. Por otra parte, también estuvo presente el grupo de títeres y su obra La Lechuza Andariega, en el cual el público presente logró disfrutar de estas actividades, esto como parte de la Agenda Cultural desarrollada por la Secretaría de Cultura del Estado de Aragua.